Dices que ya no te extraño, quiero las cosas cambiaron Ya no te miro a diario que me la llevo debajo en mi camaro Paso por el vecindario, siempre me miran zumbando Con un cigarro en la mano que sea de wax para andar relajado Tus besos me enamoraron, eso no puedo negarlo Pero los besos de otras también me gustaron, no soy descarado Sé, sé que me he visto tumbado y que estoy tapado y me miro muy bien Que manejo un deportivo y cuando él llega a Bana me miro bien fresh Locas tengo a tus amigas si quieren conmigo y eso yo lo sé Y eso yo lo sé Puro Manuel Rodríguez, que no Con un jarabe morado, solo me llevo pensando Si salir en la Mercedes, pasar con mis compas y andar cotorreando Pero solo estás llamando y solo estás cagando el palo En donde estás y con quien, pero eso no me importa, ahorita ando ladeando Estar soltero está de moda y rol en el blon de mota Pongo el cel en modo avión y la par y no acaba con tactes más morras Pa' atrás ya traigo la gorra, Giuseppe Zanotti de bota Con rolitas del Pantera y del MR las morras se alocan Sé, sé que me he visto tumbado y que estoy tatuado y me miro muy bien Que manejo un deportivo y cuando llega a Bana me miro bien fresh Locas tengo a tus amigas si quieren conmigo y eso yo lo sé Y eso yo lo sé Y esto es J.M.M.U.